Leo, ¿te identificas con el delirio de grandeza? Como Leo, sabemos que eres un animal fuerte que se cree el rey de la especie humana. Tienes una enorme tendencia a la obstetración y necesitas admiración en todas las áreas de tu vida, ya sea en una fiesta, con amigos o a la hora de vestirte con diseños de grandes marcas. Sin embargo, esa actitud egocéntrica puede resultar insoportable para quienes te rodean. Tu supuesto merecimiento de un delirio imperial. Te vuelves caprichoso cuando te enojas, eres bravísimo. Más que enojarte, te ofendes. Además, tienes una beta dramática que permite mantenerte en el centro de la escena. Incluso en momentos en los que deberías ser un apoyo para los demás, a veces olvidas que otros también tienen problemas. Eres uno de los signos más fuertes del horóscopo tradicional. Eso está claro. Si tuvieras el privilegio de nacer bajo la influencia del astro rey entre el 23 de julio y el 24 de agosto, déjanos presentarte cuáles son tus lados oscuros. Como persona, los hombres y las mujeres de Leo tienen características positivas y negativas en su temperamento, pero aquí queremos enfocarnos en las características más negativas de tu personalidad. Uno de los aspectos más destacados es el autoritarismo. Te destacas y capacidad de liderazgo. Y la gente busca ayuda y consejos para resolver muchos temas. Sin embargo, a veces tus recetas resultan extremadamente exigentes y si no te hacen caso, sacas a relucir tu mal genio, prepotencia y arrogancia. El dinero es una de las máximas tentaciones en la vida. Buscas constantemente formas de ganarlas, pero ahorrar no es tu mayor virtud. Solo esperas recibirlo pronto para gastarlo aún más rápido. Adoras el lujo, los viajes, ostentosos y todo lo que demuestre tu progreso y éxito profesional. Al fin y al cabo, eres el mejor y necesitas demostrárselo al mundo que te rodea. Tu guardarropa se llena de prendas de grandes marcas, aunque en algunos casos solo las uses una vez. En las cenas con amigos siempre sacas los mejores vinos. Tus regalos se destacan por el lujo y el narcisismo. Es otra característica negativa que te define todo en tu vida. Es infinitamente urgente e importante que cualquier otra cosa. No es extraño que interrumpas una reunión para contar tu experiencia. Convencido que es más urgente tus historias que las historias de personas de otros signos. En tu interior sabes que no hay nadie más atractivo, interesante e inteligente que tú. Recuerda que existe un lado oscuro de Leo, pero también hay muchas cualidades positivas que te hacen especial. Escucha a los demás y sé empático y aprende a compartir el centro de atención. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.